Realidad de vida, buena onda, estado de ánimo óptimo, es lo que uno busca, ¿no? Y para encontrarlo hay que tener una respuesta del lado de la ciencia, de la medicina, porque todo tiene una respuesta. Si a ti te sentís mala, agotada, cansada, y decís, ¿qué me está pasando? La doctora Silvina Guala tiene un montón de tips, de recetas y una experiencia muy grande de muchos años en tratar a los pacientes. Así que te damos una súper bienvenida y agradecida. Que te vengas a Entrelazados. Gracias, gracias por invitarme acá, me encanta, me encanta este espacio. Así que bueno, acá estoy. Para lo que ustedes quieran, pregúntenme, que quieren preguntar, hablar de calidad de vida, ¿no? Esto que viene, digamos, que parecería ser que para mí es la base, pero parece que como te hubiera olvidado. Te vas al médico y ¿qué te trata? La angina, el infarto, el accidente cerebrovascular, pero nos olvidamos de la prevención, que creo que la base. Bueno, eso es lo que me gustó, que estuvimos chusmeando todo su Instagram, la web y todo su Instagram, ¿verdad? Bueno, sí, yo te estoy chusmeando. Pero digo, la medicina de las 4P, decía ella, ¿no? Bueno, preventiva, predictiva, proactiva y personalizada. Porque no es lo mismo, o sea, vos que es el partir de un paciente y de acuerdo a lo que te dice, o sea, ella seguramente tenés la historia clínica muy detallada, los análisis que hay que hacer, las cosas que hay que seguir, pero de una forma preventiva. Preventiva, eso está bueno. Exacto, preventivo y personalizado, esto que vos decís, no es decir, de repente, no es lo mismo Juan, que Pedro, me entendés, que Maxi, en el varón, en la mujer lo mismo. Todos envejecemos distinto. O sea, yo trabajo para la calidad de vida, trabajo siempre, yo le digo a mis pacientes, yo miro tus próximos 10 años, o sea, a mí no me interesa tus 45, yo tengo que mirar tus 55, ahí es donde yo voy. Ahí es donde hablamos de proactivo. Proactivo es esto de, bueno, a ver, tengo que tener un paciente que quiera laburar para los próximos 10 años también, o sea, más que hay gente que no le interesa, o sea, porque no es todo suplementos o medicaciones, parte de, no sé, los mando a meditar. Yo soy muy... Es un cambio de vida, claro, un estilo de vida. Un estilo de vida que te, aparte, viste, lo, qué sé yo, que engloba, yo creo que la medicina es cuerpo, mente y espíritu, o sea, que ya los médicos que creemos que solamente estamos tratando un cuerpo, creo que nos vamos a dar cuenta, a la larga es tan equivocados, tenemos como que empezar a abrir nuestras cabezas, porque hay muchas enfermedades que tienen que ver con otros planos, que tienen que ver con algo, digamos, que la persona no está bien y que realmente uno puede mejorarlo, ¿no? Desde la medicina, desde la salud. Vos hablas mucho de las hormonas en Instagram, ¿no? Sí. Yo estoy fascinada con la oxitocina, no sé, quiero saber de qué se trata. De qué se trata. Ah, la oxitocina, porque todos los comentarios de la gente, no, me cambió la vida, espectacular. Bueno, ¿de qué manera llega una paciente a tu consultorio y te dice, generalmente, por lo que estuve viendo, mucha gente de nuestra edad que empieza a no sentir la misma energía que tenías hace 10 años? De nuestra edad es pasando a los 40. De hace unos 40. De ahí para arriba. No digas nada. Tenemos menos, ¿eh? Y tenemos menos. Y eso también te vamos a preguntar, ¿no? Ah, mira. Pero hay un desequilibrio hormonal de la edad en hombres y en mujeres, ¿no? La menopausia, la andropausia. Exacto. Y ahí las hormonas son claves. Son claves, son claves y entender que las hormonas, a ver, yo siempre termino una clase diciendo, y cuando le doy a los colegas, que donde reinan las hormonas no reinan las neuronas, porque en realidad las hormonas son las que nos marcan todo y nos marcan el envejecimiento. Entonces, ¿en qué tenemos que ver? Que las hormonas son todo una unidad. O sea, vos vas al ginecólogo bien la menopausia, vas al endocrinólogo bien la tiroides, vas a, no sé, tengo estrés, ¿y a dónde voy? Entonces, en realidad, el cortisol, la aldosterona, las hormonas sexuales, la oxitocina, esta hormona que te voy a contar de la felicidad, todo tiene que ver con un hilito. Entonces, en esto pasa mucho, capaz que escuchaste hablar, bueno, yo soy rehabladora, pero a mí me voy metiendo en temas, ¿no? Para eso, para eso, me invito. Pero, por ejemplo, viste el tema del famoso chip sexual, ¿no? O el famoso que se llama pene. Claro, es decir, yo te puedo poner el mejor pene, pero si no trabajamos otras hormonas, no sirve. Entonces, en esto tiene que ver cómo está tu nivel hormonal. Y todos, a medida de los 35 años, empezamos a diminuir las hormonas. ¿Qué pasa? Hoy se ve algo más acelerado. ¿Y el por qué? Por el estrés. Es decir, el estrés nos aceleró esta caída hormonal. Entonces, la gente, claro, se siente cada vez más cansada, más decaída, con poco deseo sexual. Esta cosa que, yo digo, parecería ser que a la mujer tanto nos cuesta hablar de que, qué sé yo, nos duele cuando tenemos relaciones. ¿Y el por qué? Y claro, porque, a ver, ahí se queda. Viste que ahí se queda en los ojos. Bueno, ahí se queda vaginal. Una persona va a tu consulta y vos le hacés todo una serie de análisis para ver qué es lo que está pasando con esas hormonas. Claro, la cosa empieza así. O sea, venís a la consulta, conversamos, o sea, habitualmente conversamos sobre, mandamos un formulario como para ir conociéndote, enviamos nosotros eso, yo te conozco el día antes y tenés análisis previo, hacemos todo como un estudio. A partir de ahí nos vemos, vemos este tema, qué es lo que te está pasando a vos, qué es lo que digo, no lo que le está pasando a los otros. Porque son personalizadas. Exacto. Fundamentales. Fundamentales, exacto, y de ahí pedimos un análisis, que son tuyos, porque muchos me dicen, ay, ¿no te podés mandar la plantilla de análisis? No, no hay plantilla. Claro, algo según lo que vos viste que estaba pasando o podía pasar en esta persona. Y ahí uno pide dos pilares, el pilar hormonal, que es como ella dice, que son las que nos maneja absolutamente todo, y el pilar oxidativo. ¿Qué es el pilar oxidativo? Minerales, vitaminas, ¿por qué no te piensas de algo? Una vez que vos vas perdiendo hormonas, vas envejeciendo, vas perdiendo los minerales. O sea, hablamos de magnesio, zinc, selenio, ¿no? Exacto, exacto. Es decir, el cuerpo es tan sabio que dice, bueno, esta no tiene más hormona, bueno, voy a sacar un poco de magnesio a ver si puedo... Se pone a hacer, está corriendo una maratón, y esta mujer ya no tiene más, ni testosterona, ni estrógeno. Entonces, ¿cómo hace la contracción muscular? Entonces empiezas a usar el magnesio, empiezas a usar el manganeso, el zinc... Y ahí vienen las deficiencias, porque lo usás para otra cosa. Exacto. Para recuperar tu energía, que no la pueden equilibrar con otras cosas. Y llega un punto donde tú te agotás. Claro. Y ahí decís, ¿qué hago? Voy al médico, y el médico que te pide hemograma, colesterol, glucosa, y te dice, está divina. Claro. Y después cuando viene a verme a mí, ¿entendés estos temas? Pues yo digo, estás oxidada, y me dicen, no me digas, estoy haciendo... Bueno, pero es tal cual. Es tal cual. Aparte hay muchas cosas que no se hablaba antes. Claro. O sea, por ejemplo, la testosterona. Uno piensa, vale, macho, la testosterona. Tal cual. La mujer también tiene testosterona, y la va perdiendo a partir de los 30. Esto del pellet, hay como un pellet estándar, muy de moda, que es el chip sexual, solo testosterona. Pero no es solo testosterona, es personalizado el pellet. Error, error. Exactamente, error. Y lamentablemente, en esto yo creo que tiene que ver un tema económico. Entonces, ¿qué pasa? De repente, yo digo que para hacer esta medicina hay que ser muy honesto. Y esto es fácil, si no el paciente no vuelve. O sea, la realidad es que yo sigo pacientes de años, de años, de años. A veces digo, mira, no aplicás para un pellet. O sea, no aplicás, o sea, no estás para un pellet. Y el paciente quiere el pellet. Y yo digo, no. Que te lo ponga otro, claro. Exacto. Y va y se lo coloca otro. Claro. Y ese es el problema. Sí, sí. Entonces, es como que el primer pellet que salió hace muchos años atrás era de testosterona. Entonces quedó, el chip de testosterona. Entonces todos ponen eso. Y la verdad es que capaz que vos tenés un montón de testosterona, yo te coloco un chip de testosterona. Y no tenés que medicarme para bajarme la testosterona. Claro. Que vas a venir y me decís, escuchame Silvina, me tengo grano, me crecieron los pelos. Qué horror. No, es que es así. Es que es así. No, inclusive, me parece que también cae el pelo con el exceso. Claro. Con el exceso de alopecia. Y ahí viene el problema. Es como que es tomado como algo estético, de resultado inmediato, no médico. Exacto. Y tiene un costo más elevado si es una combinación de hormonas. Por eso decís vos que... No, tiene un costo elevado ya el chip. Sí, el chip. O sea, el pellet tiene un costo elevado. Entonces, al tener un costo elevado, yo creo que... Vamos a averiguar e informarse con quién es. Realmente saben cómo el adopto. Porque el costo más o menos es el mismo, el combinado o el otro. Y acá el tema es el chip, que hay un solo laboratorio que está probado. Entonces, bueno, todos vamos al mismo lugar. Por eso siempre me da como un poquito de broma porque yo digo, che, si todos los compramos en el mismo lugar. Pero claro, bueno, no los saben armar. Claro. ¿Y eso te dedicas vos? O sea, le das las indicaciones a la farmacia o al laboratorio. Mirá, esta paciente necesita esto de trógeno o esto de testosterona y esto no sé si se agrega alguna droga más. Exacto. ¿Y a testosterona o no sé? No, depende, depende. Todo esto quiero aclararte algo que me parece como muy importante, es que es bioidéntico. Y cuando hablamos de que es bioidéntico, es que viene de la raíz de una planta mexicana, del ñamé o de la soya. Entonces, esto es una planta que lo que hace es, digamos, mejorar, o sea, empujar a tus propias hormonas. O sea, ¿por qué hablamos de bioidéntico? Porque tiene la misma estructura química, entendés, que la mía. En cambio, si yo voy y te mando a comprar, no sé, un estrógeno a la farmacia, ese es sintético, está armado en el laboratorio. Es la vieja terapia hormonal. La vieja terapia que se sigue usando, como la tibolona, te hablo de hormonas, ¿no? La tibolona, es decir, se sigue usando. A veces dicen, ay, yo no tomo hormonas, pero no sé, le dieron unos óvulos que no te dañan la vida transdérmica. Me parece que un poco lo que explota esto en la menopausa conmigo es que hay mucha desinformación, ¿no te parece? Sí. Es decir, porque hay mucha desinformación. Como que las mujeres nos encontramos en una edad donde no hay como una información que alguien que nos baje en línea. Y todavía hay temas tabú. Vos hablabas de las relaciones sexuales con dolor. Bueno, estaba justamente pensando en eso. Que no hay complicaciones, porque, o sea, una cosa que soy yo, ¿qué me pasa? Claro. Y ya no tengo ni ganas de hacerlo, porque me duele. Exacto. Entonces es como una cadena de sucesos. Pará, y la gente que te dice que tiene problemas de pareja, la gente que lo hace por obligación, porque, a ver, me dice pobre, o sea, es mi marido hace miles de años, y la gente pará, que me dice, no te gusta nadie, o sea, veo otra persona sin mí y no me gusta, no tengo deseo, y no estoy enamorada, estoy enamorada de mi marido, qué sé yo, hace 20 años que estoy, pero a ver. Eso es todo un tema hormonal. ¿Todo? Recibimos miles y miles de mensajes todos los días, con respecto a este tema, ¿no? De la sexualidad. Es un tema tabú y nos agradecen por hablar y difundir estos temas, porque nos dicen que no hay un amigo que hable de estos temas. Sí, yo me quedo como impactada, porque yo, che, pero, a ver, empecé a tener, empecé a tener esta historia mía, que es un poco con ella, con Flor, que me quiere decir, no, me voy a poner esto, es una locura. Pero después cuando la gente hacemos la conciencia y dice, hay todo lo que aprendo con vos, digo, ah, es importante. Entonces, bueno, eso me está como estimulando más, porque yo como, ¿qué es lo que enseño? No me doy cuenta el alcance, ¿entendés? Pero después cuando ves a la gente, o por ejemplo con la oxitocina, como hablamos, la oxitocina es una hormona que está relacionada con el abrazo, esto. ¿Será durante el parto? Exacto. Es decir, en la oxitocina se secreta en el parto. Entonces, vos, cuando estás dando de mamar, ¿qué hacés? La vinculación, madre-hijo, por la mamá, liberamos oxitocina. ¿Por qué? Por la cosa afectiva. Y la oxitocina se segrega en el cerebro. O sea, no tiene nada que ver con la parte sexual, con los ovarios, con el útero, nos viene de acá. Entonces, yo, por ejemplo, en este momento, nosotros acá estamos segregando oxitocina, nos estamos mirando a los ojos, estamos contentas, nos tocamos, ¿viste? O sea, ¡ay, qué lindo! Es decir, estoy disfrutando este momento. Acá hay oxitocina, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Con una mascota, inclusive, hay trabajos que hablan justamente de mascota con respecto de oxitocina, re lindos. Entonces, claro, una vez que pasó el embarazo, una vez que pasó todo, la oxitocina empieza como a bajar, porque nadie la complementa, ¿entendés? Entonces, nadie la suplementa. ¿Y por qué es esto? A ver, yo esto lo aprendí en el exterior, pero en el exterior se dosa la oxitocina. Nosotros no tenemos todavía acá para dosarla. Pero claro, la gente la recibe y se siente mejor, porque evidentemente los niveles son bajos. Claro. Si estoy estresada, tengo aumento del cortisol. Y si tengo un cortisol alto porque estoy estresada, la oxitocina está abajo. Bueno, hablando del cortisol, tuvimos un mensaje de uno de los oyentes que dice, ¿cómo se levanta el cortisol cuando el análisis de sangre sale bajo en las mujeres? Claro. Ahí, por ejemplo, es una situación límite la de esta oyente. Es decir, esta mujer ya pasó por el estrés, está con el estrés crónico y es tan crónico que la primera etapa es aumentar el cortisol. Pero en la última etapa ya el cuerpo no tiene cómo defenderse. Entonces dice, bueno, esta mujer sigue estresada, no se da cuenta, yo me retiro y el cortisol se va. Esa más fatiga adrenalina. El cortisol, por ejemplo, una persona que tiene un estado de ansiedad, un ataque de pánico, estaría como elevado, porque es como la defensa, el estado de alerta que te genera... Exacto. Entonces, ese estado de alerta en las crisis de pánico, en los grados de ansiedad, esas crisis hacen que vos el cortisol suba para qué? Para defenderte. De que no te agarre, por ejemplo, un cáncer, de que no vas a subir un infarto. Pero, ¿qué pasa? Si eso vos lo haces en cronicidad, en lo que ocurre, el riesgo a la enfermedad es altísimo. Porque la célula, o sea, yo trabajo mucho en el interior celular. Entonces, la célula se acostumbra a esas circunstancias. Tiene esta mujer, me va a dar siempre lo mismo, está siempre así, me manda esta hormona, yo ya estoy cansada, se encuentra sin un mineral, sin una vitamina para defender. Entonces, se empieza a respirar y ahí empieza el peligro. Por ejemplo, el cáncer. El metabolismo empieza a funcionar mal y se generan muchos cacaques. Por ejemplo, diabetes. Uy, era... Hola, estamos en vivo en Instagram. Ah, hola, acá estamos. Acá estamos. Estamos metablanos. Claro, la voz, porque es súper interesante. Así como muchos de ustedes la conocieron pasando Instagram, Instagram, historias, historias, y se engancharon, ¿no? Porque nos dice cosas que la medicina, al menos el ginecólogo, el tradicional, dice ¿qué te pasa? Y bueno, te dejo eso con los óvulos y listo. Sí, sí. ¿Pertil hormonal? Perdón, tengo 50 años, ¿qué onda? Claro. Es como que se tiene que pedir uno. Exacto. Y aparte hay otra cosa, que los 50 años de hoy, no son los 50 años hace 20 años atrás. Ni los 60, ¿verdad? O sea, yo tengo gente de 60, está espléndida. Entonces, vos pensamos en tu abuela de 60, ¿era otra la unidad? No, claro, obvio. Sí, sí. Entonces, hoy la vida diaria hace que la gente quiera estar joven y puede estar joven. Y lo principal es que puede estar sana, ¿entendés? Porque a veces vienen, yo hago estética también, ¿no? No, no invasiva. Entonces me dicen, ay, quiero hacerme un plasma en la cara, Silvina, porque me veo arrugada. Yo digo, bueno, está bien. Los conozco, capaz de... Che, pará, vamos a los análisis, a ver. ¿Qué vas a gastar para tener un plasma si no tenés un puto mineral? Ay, muchísimas las cosas. No, somos tres. Sí, sí, sí. Ahora que dijiste... Ah, bueno, se pudió todo. Ahora se pudió todo. Claro, o sea, si no hay nada, si hay ningún mineral. ¿Me comprendés? Entonces, primero empecemos a reponer, a ver qué te falta. Pero a ver, o sea, y sobre eso tengo miles de historias, ¿no? Pero es como que, inclusive el tema del manganeso, que la gente no lo dosa. Y manganeso, ayer me vino, por ejemplo, una paciente que me decía, ¿te acordás que tenía el manganeso indosable? Indosable, claro, la chica tiene una fatiga, un cansancio, pero terriblemente. Por lo que yo no escucho a la doc, hace, o sea, debés hacer análisis, que no son habitualmente los que se piden. Porque, ¿quién va a medir mi manganeso? O sea, hay un montón de hormonas que estoy descubriendo con la doctora que uno tiene y que son claves en el buen funcionamiento. Cuando uno empieza, ¿no? En este proceso oxidativo, que obviamente, o una situación de estrés, la vida moderna, no dormís bien, cosa que es fundamental, ¿no? Dormir, recuperarse para generar todo lo que uno perdió. Claro, la estrés afecta directamente al organismo. Ahí no juega la melatonina, que también te escuché hablar de la melatonina. Tal cual. Y vos fijate que no te estoy hablando, a ver, de un psicofármaco, no te estoy hablando de un clona. No te estoy, es más, a la gente que le saco los clonazepanes, a la gente que saco todo eso. A ver, yo te juro que me agarra, me agarra arriba a veces y jalo frío. No, te juro, porque... Con todo lo que se manda. Claro, porque de repente es como que quizás, quizás no, a ver, dosando, no tienen triptofano, no tienen serotonina, entonces por más antidepresivo que le ponga, aquí van y le pasan otro antidepresivo, y le pasan antidepresivo, después dicen, chicas, ¿cómo puede ser? Que tomás lo de esto... Que no funciona. Claro. Entonces, te fijás, está vacía de la aminoácida y la hormona que la hace dormir. Y es lo que estoy diciendo. Entonces, tomando eso, voy bajando de a poquito a lo otro y se van destetando del psicofármaco. Y además, el psicofármaco tiene como un, lo que tengo entendido, un tiempo de tratamiento, según un profesional de la salud mental. Claro. Pero cuando ya se hace eterno... Bueno, voy a buscar la receta. Claro. Voy a buscar la receta. Voy a buscar la receta. Claro. Y capaz que están cinco años que vos estás tomando un psicofármaco, como que lo nacemos para dormir. Tal cual. Un botrín, no sé. Tal cual. Tal cual, tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Y aparte que, y decís, che, pero la pucha, ¿qué les faltaba? Un aminoácido. A veces me siento mal porque, o sea, parecería que hago magia. Pero pues yo no los pacientes, no hago magia. Simplemente dosar, a ver, dosar lo que nos está faltando. A ver, esto, tuve que abrir mi cabeza hace muchos años que lo estoy haciendo y cada vez me enamoré porque dije, ¿cómo es esto? ¿Entendés? O sea, esto es algo fantástico porque si me está faltando aporto esto. Nada más. Y de repente, viste, nuestra medicina, tengo coleras que me dicen, che, a ver, escúchame, ¿qué le doy? A ver, tiene sequedad vaginal, me está rompiendo. Un compañero, a ver, me dice, a ver, ¿qué le doy? O sea, porque yo soy siempre lo mismo. La mujer nunca tiene ganas. Para que no tiene ganas por algo. Eso es lo que ahora estamos tratando de hablar. Ojo, que vi muchos hombres también en el consultorio de la doctora. Muchos. ¿Te acordás? Hemos tenido un caso de una mujer que llegó al consultorio y dijo que, fue el ginecólogo, dijo que estaba en menopausia y dijo, bueno, ya llegaste a la menopausia, no hay nada para hacer. Exacto. Me acuerdo, me acuerdo. Bueno, esa mujer, esa mujer en el interior y tiene tratamiento online. Mirá que interesante, o sea, tratamiento online. O sea, enviamos los tratamientos, pero tiene consultas online. Y en diciembre me iba a conocer y me dice, me cambiaste la vida. Y yo, yo no te cambié nada. O sea, en realidad fui ayudándote en este proceso. En el proceso, exactamente. Y ahí recuerdo una de las tres, proactiva. Exacto. Que es la decisión de uno de activar. Exactamente. Y de buscar un profundo cambio en el estilo de vida. Exacto. ¿Y por qué hablamos de predictiva? Hablamos de predictiva porque, por ejemplo, yo si te doy una homocisteína, puedo saber. Decir, mira, posiblemente vos tengas más riesgo a un infarto, algo vascular, o por ejemplo, a tener un accidente cerebrovascular. ¿Y qué te doy? Un mineral para poder ayudarte. ¿Entendés? Entonces, uno está prediciendo con los análisis qué es lo que puede pasar. Si yo no tengo magnesio, no tengo, por ejemplo, manganeso, y yo sé que has dado una fatiga muscular o capaz que vas a hacer una futura fibromial que aromática. ¿Entendés? Entonces, ya estamos prediciendo a 10 años qué es lo que puede ocurrir. ¿Entendés? O sea, se puede con los análisis ver eso. ¿Se mejoran las defensas? Ni hablar, no, ni hablar. O sea, a ver, no es por nada, pero casi los pacientes míos que estuvieron durante mucho, que son así, que vinieron y que hicieron tratamiento, muy pocos se engancharon al COVID. ¿Sí? Capaz que en estas últimas olas, ¿no? Que ya era algo general, total, pero era porque su defensa entre el ozono, entre la vitamina C, entre el glutatio, es decir, porque otra cosa, ¿viste? Ahora está de moda los sueros. Entonces, ¿qué te colocas? Megadosis de vitamina C. No pará, hay miles de minerales que podés poner. Son sueros endovenosos, ¿no? Exacto. O multivitamínicos. Exacto. Vos hablaste del COVID y también la DOC hace muchos talleres en el gobierno. Sí, sí. Hay uno que es... Mañana, mañana. Mañana del COVID. Exacto. Y está bueno porque parece que puede causar, creo que ya está comprobado, alteraciones hormonales. Miles. O sea, alteraciones hormonales, alteraciones neurológicas. Tengo gente con, por ejemplo, con trastomos de memoria. Aunque no puedas creer, de 32 años, estoy hablando. Ese caso siempre me quedó impactada. Una chica que manda a la computadora a arreglar porque cree que la computadora está lenta. Y la cliente dice, la computadora está perfecta. Pero entonces se empieza a dar cuenta de que lo primero era ella. O sea, vos fijate el impacto que fue a nivel neuronal, a nivel pulmonar. O sea, y esto encima, la secuela del long COVID se ve capaz que seis meses, un año, no se ve en inmediato. Eso que... En todo tipo de edad. Porque un hijo de 32 años... Claro, en todo tipo de edad. No solamente las personas mayores que hayan tenido COVID. No, no, no. Y aparte, mirá, yo siempre digo que hasta los 25 años vos estás haciendo anabolismo. Es decir, vos me estás produciendo, vas generando, vas generando. Después, chao, empezás a perder. Por eso, me planteo, a veces hablamos con los colegios, y decís, che, pero todo el mundo se tiene que suplementar. Y la realidad es que como vivimos, lo perdés. Claro, el nivel de estrés que tenés diariamente es así. Ponele, va Andrea tu consulta. Sí. Yo voy atrás. Chicas, perdón, mirá, está prendido fuego. Está prendido fuego. Está prendido fuego. 80 personas que vivan en este momento. A esta hora de la mañana. A esta hora de la mañana. Está bonita. Porque está muy bueno que se conozca. Claro. Saquen los tabúes de preguntar. Me duele cuando tengo relaciones sexuales. No puedo dormir a la noche. No soy la que era hace un par de años. Me duelen todas las articulaciones. Estoy haciendo una historia clínica. Ah, no, manita. Me duelen todas las articulaciones. Me duele la cabeza. Falta de concentración. Esa es una cosa que se pierde en la mañana, ¿no? Sí, sí, sí. Y después hay otra cosa. También, no sé si se genera o qué, o si yo doy esa posibilidad. Pero yo siempre digo, prefiero conocer. Entonces él me pregunta, hasta de drogas. Entonces digo, mirá, consumo esto. ¿Puedo esto? Entonces yo prefiero siempre, siempre digo, yo prefiero siempre conocer. Después vemos qué hacemos. Claro. ¿Está? Pero no iniciar un tratamiento. O sea, yo pregunto todo. Y sobre ese todo trabajamos. Andrea, ¿vos querés preguntarle algo? No, no, te voy a preguntar que en un primer momento estabas hablando de las personas, o empezamos hablando de las personas en menopausia, las mujeres en menopausia, pero también dijiste que empezaban antes, ¿no? Que empezaban antes. Que no era solamente a partir de los 40 como nosotras. No, no. Sino que un poco antes. ¿Qué pasa? Tengo chicas, por ejemplo, de 35 años que están con trastornos sonormales. Y te voy a decir otra cosa, le acá saco, no, esto es para hablar largo. Es que tengo, o sea, saco otro puntito. ¿Cuántas personas no pueden quedar embarazadas y realizan tratamientos de fertilidad? Sí, porque tienen las hormonas bajas y en realidad no tienen nada de vitamina ni minerales. Tengo miles de casos. Entonces, esto es, si quieren menopausia y lo charlamos, es como que es terrible. Es decir, chicas que de repente inician tratamiento de fertilidad y que fracasan y fracasan, entonces por algo caen a mí o caen a algún colega y cuando le haces todo el perfil, ves que están vacías. Entonces, ¿qué embrión va a implantar si no hay selenio, si no hay zinc, ¿entendés? Entonces, si no hay vitamina C, si no hay D3, ¿por qué no se hace este trastornos generalmente? No, no, es terrible. Y esto, no, y es terrible. Y lo otro es la antimuleriana, o sea, la reserva ovárica está baja. Y la reserva ovárica, gracias a Dios hay ginecólogos, ahora que están viniendo a curso, que por lo menos son ellos los que tienen que saber aplicar, no yo, y sabemos que con la Q10 mejoramos la reserva ovárica. Y entonces es una para Q10, o sea, nada, algo que se manda a preparar y que es una enzima, no es otra cosa, o sea, algo básico. Y con respecto a la menopausia, hay gente de 35 años ya que comienza con trastornos. O menopausias forzosas quirúrgicas. Eso ni hablar, también. Hay tretomías parciales o totales. Exacto. Esa mujer, capaz que a los 35, tiene alguna menopausia química, imagínate cuando llega a los 45. Es una tipa de 50 y pico. Hay algo que es la biológica y la cronológica. Entonces, justamente yo tengo que lograr que esta persona que tiene 35 y que ya está menopáusica, a ver, no me sea una edad cronológica tan alta. ¿Está? Entonces, eso es lo importante desde el punto de vista, ¿no? O sea, trabajar esto. Y la menopausia es el cada vez más frecuente antes, ¿por qué? Claro. Por cortisol. Y en hombres también. Y en hombres también. Ojo, ahora los hombres se están consultando, porque de repente el hombre es, ah, la pancita, me creció la pancita. Ay, bueno, ¿no estás deprimido? No, no estoy deprimido. Pero se siente y se pone a mirar la tele y ya está así. Esa garras a mí es falta de libido. Está sueño. Esa garras a mí es falta de libido. Está sueño. Falta de libido. O de repente le cuesta más eyacular. A ver. La falta de sueño, ponerle que se despierte. Se despierte. Se despierta a la noche. Entonces, el hombre lo normaliza. Y yo le digo, no, estás andropáusico. A ver, ¿cuál es el problema? El problema que va a la farmacia es Viagra. Sí. Sí. Puede haber un tratamiento alternativo y no recurrir a Viagra. Totalmente. Porque es equilibrar la zona. Por ejemplo, la oxitocina provoca la eyaculación. O sea, la oxitocina antes de la relación sexual provoca eyaculación en el varón. O sea, aumenta la erección. Y es mucho más, o sea, a ver, es mucho más natural, porque es la hormona que te está faltando. Claro. Mirá lo que te estoy diciendo. Acá hay una oyente que pregunta si el tema del no puede carabalcer tiene que ver si tomaste pastillas anticonceptivas de toda la vida. Claro. Esto es un tema. Es decir, este tema de las pastillas anticonceptivas durante mucho tiempo, constantemente le estoy diciendo al ovario no, no, la envigo, se acostumbra. Entonces baja la reserva ovárica. Entonces, por eso que siempre, qué sé yo, hay que dar como este caso. Se puede dosar la reserva ovárica y bueno, y ver realmente si le falta y le damos judíes y durante quizás un año y se termina la historia. Pero tengo un montón de casos de que después me traen a los bebés que yo digo, no, pará, yo hago perdida, claro, yo les digo, no hago perdida. Y con lo que implica, emocionalmente un tratamiento, emocionalmente y poner el cuerpo, porque tenés que ir a hacer un montón de ecografía, tenés que hacer un montón de análisis, y para ser todo ese capaz que no prende. Y otra vez intentar y tenés creo que no sé cuántos intentos, ahora por lo menos lo cubre creo las obras sociales. Sí, dos. Dos. Y ahí el estrés sube y el peor, y ahí empieza, empieza la rueda, ¿no? Claro. La rueda hormonal, la rueda hormonal, o sea, porque dicen, bueno, tengo mal, o sea, estoy menopáusica, o me pasa esto, bajo esto, no, te bajo esto, te subió el cortisol, pará, nos olvidamos, aumentás de peso, te sube la insulina, ¿por qué? Porque tenés adicción a lo dulce, la menopáusica. Son seis de la tarde y lo más frecuente que me dicen, ay, tú vas a comer algo. Con la menopáusica también te puede subir el colesterol, por supuesto. Porque es como que empieza todo a funcionar mal, por estas carencias, ¿no? Exacto, porque el estrógeno es el que te ayuda a bajar el colesterol, ¿está? Y otra de las cosas, nosotros tenemos hormonas femeninas, como dijiste vos, y hormonas masculinas. La testosterona es la que nos ayuda a protegernos del cáncer de mama. Entonces, cuando muchos te dicen, pero, a ver, yo tengo, o sea, ¿puedo tener colonia de cáncer? No, en realidad estoy descubierta con la menopáusica. Entonces, si yo te, si tomás, si te recibís una hormona natural, no es lo mismo. Claro. Pero no confundamos con ir a la farmacia y comprar el gel de testosterona, porque ese gel de testosterona es sintético. Esas son hormonas bio-idénticas. Bio-idénticas. Claro, claro. Y otra de las cosas que hace la doctora, porque es tanto lo que tiene, porque es mucho, o sonoterapia, o sonoterapia, ¿no? Uno dice, ¿qué le van a meter en una cápsula? Y me van a, porque uno tiene la idea, no sé, yo de qué. Yo no podría entrar porque se arregla con un poco. No, 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 es otra cosa. Es otra cosa. Y yo me enteré hace poco. El desconocimiento que hay. ¿Hace poco lo esperaste? Sí, yo no sabía cómo ir al tratamiento de sonoterapia. Me lo recomendaban para la artrosis, para la artritis, los dolores articulares. ¿Nos podés ampliar un poco el tema? Me parece muy interesante. Sí, sí, sí. Digamos, el ozono es un antioxidante por excelencia. Es decir, es como que es el mejor antioxidante que nos ayuda a, justamente, cuando estamos oxidados. Entonces, como molécula. ¿Por qué? Porque es oxígeno. Entonces, hay una máquina, hay un tubo de oxígeno, pasa por una máquina, se convierte en ozono. Ese ozono yo te lo aplico. Claro, es con aplicación. Exacto. No, 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 es con aplicación. ¿Cómo te lo puedo aplicar? Mirá, por ejemplo, vía endovenosa, en sueros, lo cual provoca, claro, imagínate, yo estoy oxigenando el cuerpo. Entonces, la célula comienza a respirar mejor, la mitocondria tiene más energía, la piel, la piel queda fantástica. Todo te dicen, ay, me da, te meto adivina la piel. Es decir, claro, porque es oxígeno. Lo que le está faltando, ¿por qué? Porque tienes 40 años, o sea, porque tengo 50. Ya, a ver, no estoy oxigenando como debo. Después tenemos, por vía local, cuando de repente hay, por ejemplo, hormigas en el disco, ¿sí? Tenemos, hay cirujanos que inclusive lo hacen el quirófano, obviamente yo no soy cirujana, no hago eso. Por vía local, ¿sí? Por vía vaginal, por ejemplo, para la cándida, realmente... Eso desconocía. ¿Viste? Por vía vaginal, para la cándida, es más, hay muchos ginecólogos que hacen ozono que dicen, es lo único que lo sabe. ¿Como óvulo? No, 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 se coloca a través de una canulita mucha, son 10 minutitos, 3 aplicaciones nada más. Y después lo que se hace a nivel rectal, es la limpieza de reto. Que en vez de alzar, bueno, podemos hablar también de inflamación intestinal, que en vez de hacer, ¿viste los famosos estos lavados? Por el tema. Claro. Hay gente que se hace hidrolavados intestinales y demás, que me da con un poco de miedito, ¿viste? Por el tema de la presión. Bueno, con un poquito de ozono, en dos sesiones, es como que, claro, pasás el ozono y oxígenás a las células epiteliales del intestino. Y pesa colónica. Colónica, claro. Es decir, vos fijate las propiedades que tiene el ozono este reto. Y encima, para, no tiene contraindicaciones. A eso te iba a preguntar, no tiene contraindicaciones. No tiene contraindicaciones. O sea, cualquiera puede recibirlo. Igual, la dos, es re clara, es que yo me imagino que quien va dice, bueno, ok, me pongo el pelo, ¿tiene contraindicaciones? Otra pregunta que te deben hacer es, pasa el tratamiento, ¿vuelvo a como estaba antes? Sí. O, ¿cómo sería? Tiene un periodo de... No, el tema es el siguiente, como yo digo. Generalmente llegan en un estado, cuando llegan a mí, es muy poco el que llega lindo, como para continuarlo. Es decir, ay, pero son poquitos. Entonces, en general, la mayoría es porque viene en un estado, Silvina, ayúdame. O sea, así, sentada. O me divorcio o arranco a hacer algo. Muchos dicen, bueno, o saco mi marido, lo ando a la mierda de mi marido, o decime qué hago, porque, a ver, bueno, ya, o soy mi hermana. Lo primero que le deben decir es cambiar de marido, por eso es que te está pasando lo que te pasa. No, no, después tengo... Hablamos del deseo sexual. Claro, por eso. Y ese posteo que puse, estado civil, cansada, es así. No, 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 es que están así, se me tiran, literal, en el escritorio. Y me dicen, es lo último que intento. Entonces, me dicen, tengo toda tu confianza en vos. Ay, yo digo, Dios mío, pará. Pero es como que lo último que intento, no puedo más. Y vos ves que la equipa no puede más. O sea, no es mentira. He tenido consultas, ahora te compro el tuyo. He tenido consultas, por ejemplo, una chica del interior, que nunca me la voy a olvidar tan bien, que sentadita, crisis de pánico, sí, y no salía del dormitorio. No. Veintemilas que era la pandemia, ¿no? Lo que habrá generado, ¿no? No, bueno, esa oxidativa total. Sí, exactamente. Entonces, bueno, de repente, vos me preguntaste con respecto al problema. No, sí, los tratamientos son eso. O sea, como que uno tiene que ir en varias oportunidades durante varios años. No, no. Uno lo que hace es lo siguiente. Lo que hace es, yo siempre controlo con análisis. Entonces, yo, vamos empujando, vamos empujando, va empujando. Una vez que estamos en una situación plena, o sea, que estamos más o menos bien, listo, empezamos a mantener. Entonces, después, cuando nos vemos, nos vemos una vez por año, porque yo tampoco quiero salir pendiente de consulta, no. Y la pregunta es, ¿se me va a caer todo? No. Porque como estamos en contacto, de repente, a ver, bueno, mirá, en mayo tomás esto, en julio tomás esto, en agosto esto, y bueno, nada, nos vemos el año que viene, ¿entendés? Una vez que... Ya le das toda la planificación anual para que pueda mantener... Exacto. En una situación, a ver, especial en la que yo estoy actualmente, sí, atravesando, bueno, en una situación de duelo, la realidad es que estoy hecha mierda, porque la realidad, bueno, ¿qué hice? Bueno, estoy suplementando. Entonces, es, a ver, cuando me quedo tirada en la cama, o me suplemento. Entonces, yo, que estoy en una situación óptima, es como que sé que me voy a vaciar de lo poco que tengo, ¿se entiende? Entonces, bueno, estoy suplementándome para no caer. Entonces, a veces pasa esto, que el paciente te dice, mirá, Silvina, me está pasando esto, bueno, pará, tómate esto. Entonces, es como que vas haciendo un mantenimiento, ¿entendés? Pero no es de poder. No es de poder. Una gente, de verdad. Hay tanto para preguntarle por qué sigo a la comesoterapia, puedo seguir, puedo seguir. ¿Cuánta gente por ahí encima? Acá tenemos 120 personas en este momento con esta... En vivo, en vivo. Y pasaron. Ah, en vivo, ¿eh? Estamos entrelazados en radio, ¿eh? Estamos entrelazados en radio. Estamos entrelazados en radio. ¿Y dónde es tu consultorio? Estoy en Debozo. Sí, por tanto. En Benito Juárez y en Capital Federal. En Benito Juárez y Jonte. Ahora empezaste ya con las personalizadas. Ya empecé. O sea, esencialmente. Ayer empecé, ayer. Fue muy duro, pero sí, ayer empezamos con la gente conocida. Porque uno, qué sé yo, cree que los padres son eternos, ¿no? Y bueno, no son eternos. Igual me encantó una historia, que seguramente ustedes vieron, si me siguen a la doctora, donde estaban, porque todo, esto es importante aclararlo, la oxitocina, el omega 3, bueno, no sé, todo lo que ya da, el manganazo, el delu, el muco, no sé qué, que también está buenísimo. Porque yo voy a ir y me va a poner, me va a poner, me va a poner... Estaba toda la familia trabajando. Estaba Flor, tu hija, que está haciendo ahora. Estaba tu mamá. Mi mamá, la llevamos a mi mamá, sí. Estaban todos armando todas las bolsitas que iban en los envíos de la medicación a los pacientes. Tal cual, tal cual. Así que es un emprendimiento familiar y, bueno, hablabas de superar un duelo, ¿no? Tal cual, tal cual. Me imagino que están todos ahí a puntualizar. Tal cual, aparte es hija única, así que imaginate que, entonces, bueno, estamos todos como ayudándonos entre todos y, bueno, y acá estamos y, bueno, ni Dios que hubiera querido esto. Porque si bien tenías que ir, así que, bueno, por eso... ¿Por qué naciste a ser médica? Y, a ver, lo llevo en el alma. Lo llevo en el alma. Entonces, es algo que, a ver, no se puede explicar, o sea, te tiene que gustar. Y porque es una carrera difícil, ¿eh? Si no te gusta, es imposible. Acá tengo mi discípula. Ah, muy bien. Acá tengo mi discípula, sí. Ella, mi mano derecha, o sea, trabaja conmigo en el consultorio, ya no le falta tanto. Y, bueno, la verdad que, a veces le digo, Flo, están complicados, no, mamá, me encanta. No estudié medicina. No estudié medicina. Es que te tiene que gustar, o sea, 28 años, 28, 29 años que soy médica y me doy cuenta que cada vez me involucro más y a veces yo digo, pero, nada, yo disfruto y de repente no, la gente dice, no, no te quiero molestar, no me molestás, o sea, me mandás un WhatsApp, o sea, no me molesta, o sea, lo hago porque quiero. Y al día que no quiera, bueno, me retiro. Pará, otra de mis especialidades es ser geriatra. Bueno, eso te iba a decir. Sí, la tercera edad. Sí. Empezaste con eso con geriatría, ¿no? Mira, mira, acá tenemos a un paciente, un hombre, justamente, que fue la única que me explicó lo que me pasaba. Qué grande, qué grande. Qué grande. Qué grande. Eso me gusta. Eso me gusta porque, a ver, el hombre crees que no le pasa esto. Y al hombre también le está pasando. Entonces, a ver, prestemos atención, pero lo que pasa es que igualmente las consulta aquel hombre porque lo trae la mujer. Si no, es muy raro el hombre que por sí solo te consulte. Bueno. Pero esto, ¿no? De decir, no, ya está. Ya está. Esta es típica. Conversación de pareja, no. Ya somos grandes. ¡Claro! Ya somos grandes. ¡No! Fáquense eso. No, no, no. Estamos en una era, en una nueva era donde, como no es lo mismo una persona de cincuenta años en mil novecientos cuarenta. Pero era lo que hagamos antes, imposible. Los cincuenta de antes a los cincuenta de los hombres. No se llegaba a vivir tanto. No se llegaba a vivir tanto. No, claro. Bueno, la expectativa de vida. La expectativa de vida. Pensá que la ónsula, la expectativa de vida, está hablando de ochenta y... ochenta y nueve años para la mujer, de ochenta y siete para el hombre. Entonces, ahora, he escuchado una cosa. Y viste el rey de ayer, que fue tal cual. Me encantó. Que me dice, ¿cómo estás Nicol Pérez? No, otra vida. Otra vida. Porque, pará. Con ella vinimos a nosotros y me decían, no. Estaba divina. Sí, hermosa. Bueno. Decía, no. Y dice, no, no. Yo a los hombres no va. No tengo ganas de nada. Pero no, a mí me interesan. Aparte, no sé. Mirá que tengo, pero no me interesa nada. Es que no tengo deseo. No tengo ganas. Entonces, cuando ayer me decían, no, no. Yo estoy mirando ahora con cariño a los hombres. Y digo, bueno, a ver. Se cocina. Marches dos o tres o tres o tres. El hombre que esté solo quiere buscar la gente. El Instagram no es el Instagram. No es el Instagram. Pero, qué genial. O sea, genial. O sea, eso me pareció como genial. Porque, nada. Y está bueno porque, a ver. El sexo es parte de la vida también. Por supuesto. Y es sentirse activo, vivo. Vivo. Viste como una plantita que te va secando. Y es hermoso cuando es hermoso. Claro. Hay que agregar la plantita, dice. Claro. Y después, aparte, el hecho, no solamente el dolor, la incontinencia urinaria, la llaguita que te sale por seco. La incontinencia urinaria, que eso también viene con la menopausia, ¿no? A la mujer, sí. Si vas a punzarte y te... Exacto. Exacto. O conociendo. Sí. O con cremas, pero no sé cómo le mejoran. Mirá. Entonces, o la pequeña llaguita, que claro, con la sequedad te llagás. Claro. Y te duele. O sea, a ver. Entonces, si hay dolor, no hay deseo. O sea, qué deseo vas a tener si tenés que acostarte y tenés que ver las estrellas. Bueno, yo creo que te invitamos a que vengas cuando quieras porque es tu casa. ¡Ah! Todos los invitados que vienen entrelazados, quedan entrelazados. ¡Ah! Con nosotros. A fin de año hacemos una fiesta solidaria. ¡Ay, qué lindo! Con DJs, con bandas. Así que estás invitada también vosotros. ¡Oh! Te vamos a avisar. Esperemos ponernos. Y vamos, síganla. Bueno, los que están ahí ya obviamente la siguen a la doc, pero los que nos ven por YouTube y en este video que luego vamos a compartir entre las redes sociales. Por entre las redes sociales. Sí. Es biomednuevamedicina. Muy bien. Arroba. Biomednuevamedicina. Y ahí, bueno, si quieren consultar, sacar un turno, ir a hablar con los presenciales. Y es un amor de persona. Así que te agradecerás mucho. ¡Gracias! ¡No! Gracias a ustedes. Y re cómoda. Es como tomar un café con amigas. ¡Es la idea! 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 Pero estás ahí, al pie del cañón con tu mami. ¡Siempre! Buenísimo. Toda la familia. Y fuerza que todo va a estar bien. Y tienen un nuevo ángel. Gracias. 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 Seguimos el entrelazado. Ponemos un poco de música, Pablito. ¡Gracias!